Si llegaste por el título de la imagen, estoy seguro que esta película te va a encantar. Ralph rompe el internet, no es la excepción. Si te encantó, su antecesora, Ralph el demoledor, estoy seguro que esta te va a encantar, ya que Disney nos tiene demasiado acostumbrados a sus obras maestras y nunca nos has decepcionado. Yo soy Austin Gómez, y de esta manera, comenzamos. Y es que esta es una película creada por Disney, y en la cual nos trata de mostrar lo que es el mundo del internet. Ya en su antecesora pudimos ver lo que es el mundo de los videojuegos, y revivir ese factor nostalgia para los jóvenes noventeros como nosotros, y uno que otro que son mocheteros, claro. En el doblaje original contamos con las voces de John Raleigh como Ralph, Sarah Silverman como Vanellope, Gal Gadot, un personaje como Shang, y también para quienes están familiarizados con el doblaje latino, en el caso de Ralph está Mario Filio, en el caso de Vanellope ya nos contamos con la voz de la chilindrina, está Liliana, y en el caso de Shang está Jessica Ortiz, y también nos puede faltar en el caso de Sony, nuestro querido amiguito azul, la voz de Memo Aponte, quienes recordarán como la voz de Phineas, Memo, Dash, la voz de Hero, de Big Hero 6, y bueno, que puedo decir, hicieron un tremendo trabajo ya que este trabajo de doblaje fue dirigido por Mario Castañeda, quienes recordarán como la voz de Goku. Otro caso muy particular, y este es para los que vieron la película doblada al español a España, y es que el youtuber español, Daniel Agui, mejor conocido como Street Marvel, da una pequeña participación, para ser tema específico es la escena en la que sale Baby Groove, que por cierto, os daré una opinión referente a esas referencias sobre lo que es el mundo de la internet, y también el mundo de Disney, que ya verán muy pronto. Una cosa buena de este trama es que se encargan de mostrarnos lo que es los valores como la amistad, la sinceridad, la confianza y lo que son las inseguridades. Todo comienza cuando el videojuego de Van Elope se ve dañado, ya que son juegos que ya no se fabrican a nueva era moderna, como lo es eBay, se encargan de mostrar lo que es la parte de conseguir algunos artículos en esta plataforma. Ralph y Van Elope se encargan de ir literalmente a la internet, y de esta manera emprender una nueva aventura. Muchas cosas que me gustaron fue el hecho de que nos muestran lo que son el mundo del internet, donde vemos lo metafórico volverse literal, en serio, ya que Ralph y Van Elope exploran lo que es específicamente algunas aplicaciones o páginas, sitios web que muchos conocemos, tal es el caso de Amazon, de eBay, el buscador de Google, y todo el internet se ve reflejado en forma de una ciudad inmensa. Definitivamente Disney se encargó de hacer las cosas bien, no como otros que quisieron hacer algo mejor, eso va contigo, emojis, y no les dio resultado. Aquí vemos infinidades de referencias en las que tú te quedas, wow, aquí hay una referencia, wow, aquí hay otra, hey, aquí hay otra, hey, allá hay otra. Lo único que faltaba es que Disney incluyera a Capitán América, en manera de cameo para darnoslas a entender. Algo que se hace notar esta película, es que se siente algo así como una película demasiado comercial, ya que se encarga de mostrarte mil y un marcas de los diferentes sitios web que existen. Y por favor, me dejó una gran moraleja, si vas a entrar en una subasta, no ofrezcas tanto dinero, vas a salir quebrado. Muchas cosas que nos muestran, es incluso lo que es la Deep Web, lo que son los spam, la publicidad engañosa, también se encarga de mostrarnos lo que son los juegos online, cómo funciona el mundo de lo que son los videos virales, ya que no nos muestran directamente a YouTube, pero sí hay una clara referencia a esta plataforma con Buzz, Buzz2, ya que aquí vemos como que una mezcla entre YouTube, un portal web, que es con el que empieza el nombre Buzz, pero en este momento no recuerdo, y también usan algunas cosas, como es el caso de Instagram, aquí vemos que usan mucho lo que es la palabra, lo que son los corazones, que son los likes por video. Me gusta que exploran esa parte de lo que son los algoritmos, lo que son la parte de volverte algo viral, y es cuando Ravel metafóricamente rompe el internet, y luego entenderán también por qué literalmente rompe el internet. Otra cosa que me gustó, que fue la parte que más me encantó, fue cuando Penélope viaja al sitio oficial de Disney, y es donde vemos infinidades de referencias, con lo que es el monopolio de... No dije nada, no dije nada, donde lo que son las acciones de Disney, vemos referencias a Pixar, vemos referencias a Star Wars, vemos referencias a Marvel, vemos referencias también a Disney Animation, y también vemos múltiples cameos, como lo que son el cameo de Iron Man, vemos a Buzz Lightyear, vemos a... vemos a Woody, el bebé vaquero, también vemos a las princesas de Disney, que ya que cada una hace una referencia especial. Otra cosa es que quiero decir que, en esta película vuelve todas las actrices de doblaje, que hicieron sus respectivos roles, en sus películas, en sus respectivas películas, está el caso de Valiente, el caso de Hesla, de Frozen, el caso de... la princesa del sapo, todas las actrices que tú ves en esta imagen, volvieron cada una en sus respectivos papeles. Algo muy particular es la... es que vemos muchos cameos, vemos el cameo de C-Tripeo, vemos a R2D2, vemos a Iron Man, vemos también a Darth Vader, vemos parte de lo que son... parte de los componentes de Disney. Ah, sí, también vemos a Mickey Mouse. Oye, si nos vemos a Mickey Mouse en esta película, no sé qué irá a pasar. Y también, quien no puede faltar, el rey de los cameos de Marvel, que es nuestro gran... nuestro ya fallecido, Stan Lee, quien, en cuestiones de 3 segundos, hace una pequeña participación, y... a este gran dibujante, creador de héroes, Stan Lee, Forever. Algo que me gustó, también, fue como exploran lo que es el Deep Web. Aquí, por cuestiones, no sé, le cambian el nombre, le ponen Dark Web, la red oscura, y lo reflejan, lo que es la internet del bajo mundo. Sin caer un spoiler, les puedo decir que esta película es lo mejor. De hecho, no se va a arrepentir de verla. Si tú quieres llevar a tu novia, puedes ir a verla. Si tú quieres compartir en familia, llevar a tu esposa, a tus niños, llévalos, y estoy seguro que se van a entretener todos en familia. Y otra cosa es que no hacía este tipo de video, desde que hice mi pequeña reseña de Avengers Infinity War, y bueno, aquí está una pequeña miniatura, aquí, aquí, sí, aquí. Y bueno, si te ha gustado, déjame tu opinión en la parte de comentarios, no olvides seguirme en mis redes sociales, y si consideras que debería yo, hacer contenido referente a lo que son las películas y series, déjame tu opinión aquí en los comentarios. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Gustin Gómez, y nos vemos luego. Hasta la próxima.